Pero me dolió lo de Jimena, lo de tuviste dos días para ensayar ¿Y qué pensabas? ¿Que en dos días iba a ser piquina? Pará un poco, loca O sea, vos también estuviste en el programa y sabés que en dos días no sé, Leonora Casano Y también se ofendió cuando no ganó, se olvida Y no era Leonora Casano tampoco Pero bueno, chicos, lo mejor para ustedes Fuerte el aplauso para Marc Gracias Para Franco, hasta la próxima Ojalá pronto Cuando tengas novio, chiflanos Y desbloquea los comentarios de Instagram Máncatela Uy, empieza a pelear Sí, desbloquea No hay más tiempo Máncala Diputada, no hay más tiempo para pelear Están desbloqueadísimos Vayan y díganme lo que quieran Te estuvo guardiando Mar como diputada Capaz que te tengo bloqueada vos Pero al resto te tengo desbloqueada No